Yo soy lo primero que yo hago siempre, Señor, trata contigo primero. Arrecuadme, yo necesito, mi Dios, pon mi corazón como el de un niño, dame la fuerza que yo necesito. Y si algún día la soberbia se quiere poderar de mí, tú para me damos un cartazo que no me dejes. Arrecuadme, yo quiero perder este gozo y esta bendición de ser, aleluya, aleluya, el Señor, una hija de Dios. Y tampoco que después de tanta lucha, tanto llor y tanto sufrimiento, también, también sea reservada por una desobediencia. Junto con aquellos que no criticaron mis años, decían. Claro, llevo el tiempo, iglesia. Después de decir, no se mueran, esperen al Señor, esperen, esperen. Felipense 312-14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Camino, voy adelante. Por ver si logro así, agarrar, tomar, arrebatar lo que sea, tomarlo. Aquel por lo cual fui también nacido por Cristo, Jesús. Dice, Dios. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Gloria a Dios. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Gloria a Dios. Dice, Dios. No hagan como la mujer de Dios. Gloria a Dios. Que parece que se acordó que dejó un guiso de otra. Gloria a Dios. Y se nos propuse, lo va para el camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Oro a pastilla. ¡Ale, pastilla! ¡Ale, pastilla! ¡Ale, pastilla! ¡Ale, pastilla! ¡Ale, pastilla! Solo quedó la mente, yo voy aetar. ¡Oro a pastillas! Yo no sé por qué miró a sal. ¡Gracias, rafuera! Eso no sabe ella y yo. ¡Ale, pastilla! ¡Ale, pastilla! pero si sé que miro y por ahí dicen que la curiosidad mataría olvídese de lo que está atrás olvídese de lo que está atrás confíe en el Señor confíe en el Señor y así pues ahora voy a estar manteniendo la confianza en el Señor perdió muchas cosas olvídese de lo que tuvo que dejar olvídese de lo que metió más adelante el camino y Dios promedió y no pasa mejor de lo que teníamos si cuando nosotros dejamos atrás es la que parece que usted no vio con la gente que dice viene un tornado o hay una tormenta y usted ve que tiene que salir del pueblo y la gente no sabe ni qué más llevar si para el sitio que va también se va la luz y usted lo va encarando con el televisor y porque solamente lo van a mover a alguna distancia y va a decir todo este año de aquí se le va a tumbar la luz la luz la luz se va el servicio de la luz se va a tumbar y ya no pero usted no ve que con todo y con eso quizás el viento no pase fuerte por ahí pero quizás ahí está el proyecto de la luz las máquinas centrales y por eso es que al otro lado ya no va a haber luz y ella no sabe y contigo eso va encarnando que se quede lo que se quede otro dice bueno nos vamos que el fema nos repara lo que se haga aleluya por eso no vamos a las casas ni las nubes ni nada él va a abrir las ventanas y abre las puertas viene a la tormenta se enamoró de todo aleluya 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 y si el dinero que el fema tenía solamente alcanzó para los hombres se quedaron por esto aleluya no se estés malo aleluya olvidando ciertamente lo que queda atrás lo que se perdió se perdió y punto lo que dejamos atrás olvídese tómalo como que nunca existió aleluya 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 y extendiéndome a lo que está delante mirando el blanco de la soberana vocación de Cristo y aquí hablando el pueblo de Egipto ¿verdad de sí? y la luz del Señor durante la noche durante el día para cumplir el sol estaba detrás del rayo precioso ¿verdad de no? claro y estaba encima de él la protección de Dios estaba con ellos ahí aleluya bendito sea el Señor Dios no le falló aún siendo pueblo reverde Dios no le falló a ese pueblo aleluya extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ese premio vale mucho más que todo lo que nos puedan dar el premio sobre la faz del cielo él no va a buscar la recompensa del cielo y no la de los hombres aleluya pero para tener recompensa del cielo hay que ser sincero con Dios porque Dios no puede ser un león todo lo que vuelve a ser si no hacemos como él dice y no confiamos como él espera que confiemos no vamos a esperar nada no esperamos nada porque no vamos a recibir a nadie nosotros mismos atrasamos el plan de Dios en nuestra vida porque Dios en todo momento está dispuesto a bendecir cuando nos vemos en la voluntad de él termino con esto salvo 42 5 porque te amades hoy no diría y te durmas dentro de mí usted nunca ha sido esa pregunta adoramos yo me lo he hecho yo me lo he hecho yo me lo he hecho y yo mamá di por qué te amades bendita Señor ¿por qué? por qué, por qué, por qué, por qué te sientes de esta manera si Dios te ha dado promesa confía en Él oye, no te vienes a acudirse como a la gallina con los peones que malos son los peones así son los pensamientos y los dados del diálogo cuando vencamos se nos lanzan en sí y a veces dice esta obra no va a crecer aquí no caen un lloro de sometimiento esto no va a progresar como digo ahorita que Dios me ministró estás solo no tienes ayuda y no olvides Señor porque eres un lento que ha dejado sola no me interesa hay mucho duelo cuando uno no tiene el corazón en hacer la voluntad de Dios es por causa de los cabezones que hay gente de la congregación que no quiere levantarse hacia el trabajo de Dios a veces somos necesitados por mujeres no hay una obediencia hasta aquí Dios no me ha faltado hasta aquí no me ha dejado no me ha dejado mi Señor y yo sé que mientras me mantenga fiel a la obediencia no me vas allá y el hecho de que pase por momentos que me estremezca que tenga que llorar lágrimas amarga no quiere decir que él me ha dejado yo lo veo de esta manera el niño cuando empieza a caminar es sostenido por su padre mira que sí porque el padre no ama tanto que no quiere que se acolpee pero llega el momento que el niño va creciendo y el padre ve que el niño se tambalea pero quizás la madre se desespera la mujer y el padre dice ¿eh? ¿ya qué? que aprende se cayó se ve un chichote que entienda que en el camino donde vamos pisando van a venir momentos difíciles y que un día se va a encontrar el zoro y él tiene que hacer fuerza oh gloria al señor para levantarse oh gloria a Jesús y tiene que entender que hay quien confía en él por eso es que el padre dice te leo párate que tú puedes oh gloria oh gloria oh gloria diciendo el padre yo confío que tú puedes pararte oh gloria y el niño cuando escucha la palabra se levanta porque su papi le dijo levántate yo sé que tú puedes pero si vemos el caso de un padre que dice ay bendito en el escenario y ve en ese bar y se cayó otra vez ay no puedes gloria 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 y corre me da pena gloria 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 se le va a ser tan difícil ¿verdad es así? porque él entiende que cada vez que se caiga el papi va a correr a ti al gano gloria 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 una por otra, me voy a adelantar de esta situación en el nombre de Jesús. ¡Habló el Señor! ¿Por qué me dijo una vez que no importa las veces que te llevas, mi mamá me levantará? Tengo respuesta de él, tengo su aprobación, me voy a adelantar, me voy a adelantar, me voy a adelantar. Y eso depende, si eso es más independiente, ¿verdad? A los aquellos que están todo el tiempo, no me pasan a iglesia, ¿qué pasó? Nos habéis citado, vos te tenías, tú de cabeza, de riquera, no vinieron a bajarme, el mando de la sede, ¿sí? Pues ponga la sede y póngase la mano, ¿sí? ¡A'avia, yo no tenía ni dólares! 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 ¡A puta, ta'? ¡Ada! ¡A'avia, yo no tengo nada ni των! ¡A'avia, yo no tengo nada! ¡ Limiento! ¡ Logic casa, Julio! ¿Tú no se cuantos pasores cuando van a desercionar porque te estas comiendo una comidita y no las hacés mi니 잡 Iraq? porque tuve que ignorar un doble cabeza. Me gritaron, venga, 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 que tú estás esperando. ¡Ay, qué puchiloto! Se sumaron dos pastillas en la migraña y cuando llegó, ¡no tengo valor! ¿Qué pasó? Las pastillas en la migraña, los que usted llegó. ¡Funcionó! ¡La fue tragada! Y uno, quizás, no digan al pastor y le dicen, ¡es malo, te doy una comida ayer! Y uno, porque no se sienta mal el mal, dice, ¡por dentro! ¡Mira a ver si el hermano se le va a comer! ¡Ya no tiene práctica mía! ¡No! ¡Aleluya, tanto! ¡Pues come otra vez! ¡No va a ser lo mismo! ¡Yo tengo gusto comiéndome esa cerveza! ¡Aleluya! 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 ¡Hasta que me sigan! ¡Mira a decir, también que pase una vez, hermano, pero todo el tiempo! ¡El único tereo con lo que hay de emergencia es el del pastor! ¡Durr! ¡Durr! ¡Santo! ¡Durr! 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 ¡Santo! ¡Durr! ¡Una pastora! ¡Durr! ¡Durr! ¿Quién te va a sanar? ¿El pastor o el señor? Digo, hermano, no me vas a decir, lo necesito hacer, lo voy a llamar al pastor. Pero para algo que usted mismo puede, mira, quédese de rodilla, vaya al señor. Primero, vaya arriba, primero. Primero, consulte con Dios, vaya donde Dios. Sí, hermano, perdónenme como lo digo, pero a veces en ese bañito se le hago, y yo también en las tres, para que pasamos en los dios. Y se les combinan, porque hay una emergencia, y porque hay un auxilio. Uno mira al líder y uno dice, ya conmigo me pronuncia. ¡Siberio, plantao! ¡Aquí me da la lucha! ¡Moderoso Dios, tanto! ¡Vamos, no te vas! ¡Vamos, aleluya! ¡Aquí me da la lucha! 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 Yo no estoy hablando de cuando hay necesidades, que el pastor tiene que atender, hay que llamar al pastor. ¡Ven gloria a Dios! Yo estoy hablando de situaciones que le corresponden a usted, enfrentando. ¡Ven gloria a Dios, aleluya! Porque hay momentos que dependemos del que está al frente, que necesitamos, que está en protocolo, ¿verdad es cierto? ¡Ven gloria a Dios! Pero hay situaciones donde Dios le va a permitir a usted, para que usted, sea el que madure, y tú e' incapacidad, que se prepare, se fortalezca, y pueda tenerse firme en este camino. ¡Ven gloria a Dios! ¡Ven gloria a Dios! ¡Ven gloria a Dios! ¿Por qué te abates? ¡Ven gloria a Dios! ¡Ven gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Por qué te aturbas! ¡Ven gloria a Dios! ¡Ven gloria a Dios! ¡Ven gloria a Dios! ¡Ven gloria a Dios! la sangre de Dios la izquierda, ay hermano ¿qué le pasó al niño? ay yo no lo tengo que trabajar de lado a lado y va corriendo y no se tiene que arruñar o usar como sea porque vio la sangre y dijo, ¡sandre! hay que correr, aquí le van a dar como 10 puntos, cuando llegan los ejercicios de regaño y los decimos, ¡señora! ¿por qué usted trae ese niño y te va a dar sus puntitos? y te dan corriendo, si la próxima vez hablo de agua fría y apréntele duro, que se aguante la sangre y si la sangre no se va, ¡la pecorra! porque nos turbamos, nos turbamos y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé control. que nos dé el control, la sabiduría para abrigar en todas las situaciones que enfrentamos en este camino, de modo que no nos turbemos, por eso cuando yo me siento así yo le pregunto mi alma, ¿por qué diamantes su alma mía? ¿y por qué te curvas si tienes promesa? ¡Espera! 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 y acá mi visión fue una maleta ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Porque queremos tener más malas que las palomas! ¡Yo le dije a los demás hermanos que mis malas tienen que ser de chupo! ¡Va a poderme transportar! ¡Oiga! 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 ¡Quiero estar segura con este pez! ¡Mamíntese! ¡Haga de pato más sobre mí! ¡Ya me lo buscamos! ¡Ando! ¡Porque las calles a veces se hacen pesadas y uno cree que lo puede! ¡Y me lo abieran! ¡Pero qué bueno cuando usted sabe al lugar donde tiene que llegar! que no corre donde el vecino a pedir una orientación donde aquel que no tiene a Dios ni da consejo sabio sino que busca un consejo sabio pero primero se acerca a la presencia de Dios no te estupes, no te estupes espera, espera, espera confía Dios te ha plantado en este lugar y tiene un propósito a veces decimos así no me ames hermano, si se ha revistado me digan lo si usted me voy a ir a tomar, me pongo a la casa yo no voy a ir a ser pero cuando yo tengo necesidad yo he dicho alabado ser Señor y eso vamos a reconocer cuando uno tiene necesidad y en estos entrenos uno tiene que decir me arranco y no salgo hasta que no encuentre la respuesta antes que Satanás tome la ventaja yo no voy a ir a ahorrar esta maquinación yo la voy a poner en las manos del Señor porque yo quiero hacer un buen trabajo así que Dios me ha aprendido Dios le guarde gloria al Señor confía en el Señor y en el Señor gloria a Dios lo que confía que Dios hace es como almontesión que no se mueve sino que permanece para siempre permanece y procura permanecer para siempre aunque otros ya den las millas aunque otros ya gloria al Señor aleluya digan que no pueden más que no van a seguir más aunque se rinda quien se rinda usted quizás se pueda pasar por el lado y dar un consejo pero no se reanudan que a nadie que lo esté ganando amén gloria al Señor si no se reanudan van a ayudar leemos las manos del Señor y sigan gloria al Jesús pero no se mueva permanece para siempre usted ha sido llamado a permanecer gloria al Señor hasta que linda gloria al Señor y si te dios malo bendiga